En el estadio monumental de Lima, aquí llegó la falta de Cristian Ramos sobre Luis Suárez al minuto 40, la decretó Patricio Lustó, el argentino, y Luis Ares al minuto 43, puso el 1 por 0 para la Celeste, rival de Colombia en la próxima fecha. Después, Cristian Estuani para Luis Suárez al minuto 67, y no apura ser el portero Raúl Fernández, y después aquí bombazo de Jefferson Farfán, el 2 por 1 final, ganó la Selección de Uruguay.